Hola mi queridísimo Aries, bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal, es un placer siempre tenerte aquí conmigo Estás listo para desvelar los secretos de tu vida para esta semana Esta semana maravillosa que vamos de camino hacia ese eclipse de luna llena en tu puesto complementario en Libra O sea, te va a dar muy muy de lleno este eclipse Así que vamos a ver hoy lo que las cartas quieren revelarte ante la situación que vas a vivir El reto al que te vas a enfrentar y ese sorprendente resultado que te espera No te vayas porque al final tendremos un consejo profundo con los dos oráculos que he sacado esta semana para ti Y el número de la suerte Así que vamos a escuchar al universo, quédate conmigo y descubramos ese mensaje poderoso ahora Recuerda que son lecturas generales y no te olvides de chequear la lectura quincenal que la tienes ahí abajo en la cajita de descripción Vamos a ver mi queridísimo Aries, que te trae el universo para ti con esta maravillosa energía que empezamos tu cumpleaños Muchísimas felicidades, que también hacemos ese cambio de estación, ese cambio astrológico, ese eclipse Así que a ver como se plantea esta primera semana de tu cumpleaños mi queridísimo Aries Cómo vamos a ir avanzando y cómo empezamos con ese maravilloso eclipse Veamos qué es lo que te quieren decir Veamos qué situación vas a vivir durante esta semana mi queridísimo Aries Fíjate que nos sale el 6 de copas Esta carta nos indica pues que hay situaciones de estancamiento Hay situaciones de apego, de apego al pasado Y mira mi queridísimo Aries que te están empujando tú durante todo este año, vale Te están empujando a ir hacia tu misión de vida, a ir hacia ese futuro Es como que tienes que dejar todo ese pasado atrás y tú tienes una gran fijación por él Quizás hayas perdido a una de las personas que más querías Y por eso te tienes tanta fijación por ese pasado Pero por mucho que tú eches de menos a esa persona Esa persona no va a volver, de acuerdo Solo puedes que mirar hacia adelante Así que recuerda esos momentos tan felices Si no tengas tanta nostalgia y empieza a superarlo Un regalo llega Y ese regalo es esa conexión que puedas tener a nivel emocional contigo mismo Y ese crecimiento personal, de acuerdo Comparte tus experiencias Si tienes ese dolor que te está perturbando Pues compártelo con una persona que te ayude Que te dé consejos, un coach, un psicólogo De acuerdo, que te empuje a superar todo eso Esa es la situación que se te plantea para esta semana Y es normal porque la energía de ese eclipse de luna llena Te está dando de lleno, mi queridísimo Aries Veamos el reto ¿Qué reto tienes por delante? Pues mira, efectivamente yo que te he dicho Que te buscarás a un coach o un psicólogo o una persona a nivel espiritual Y que nos sale El sumo sacerdote Mi queridísimo Aries La carta número 5 El arcano mayor número 5 Esta carta, como bien te he dicho Te extrae la claridad Como bien te he dicho Necesitas a un coach, a un psicólogo ¿Vale? A alguien que te guíe a nivel espiritual Hacia donde tienes que ir Ese es el reto al que te enfrentas Te enfrentas a tus creencias Te enfrentas al aferramiento Al apego de ese pasado Te enfrentas a todos esos miedos Porque yo sé que da mucho miedo Enfrentarte a ese dolor Que tienes tan, tan, tan dentro de ti Mi queridísimo Aries Pero tienes que hacerlo Es necesario Ese es tu reto de esta semana Antes de que se dé ese eclipse Y todo lo ponga patas para arriba Veamos el resultado Que te trae Mira, muy bien Nos sale el 2 de bastos Es un resultado magnífico Esta carta te trae la decisión De que sí que lo vas a hacer Y a raíz de ahí te vas a expandir A raíz de ahí vas a entender muchas cosas Vas a empezar a confiar en ti Vas a empezar a confiar en tu poder interno Vas a empezar a confiar en tus valores Y de a partir de ahí Vas a tener una gran planificación de vida Y en el momento en que tú hagas Esa planificación de vida La riqueza se presentará ante ti Sales de tu zona de confort Y efectivamente, ¿por qué? Porque probablemente tu zona de confort Haya sido el estar aferrado O aferrada a ese pasado Te has sentido cómoda o cómodo allí Y ahora como te enfrentas a él Pues sales de esa situación De ese sentir Y te metes en uno mucho más beneficioso para ti Que es el crecer Que es el querer vivir El querer ver el futuro de una forma más alegre Más optimista ¿De acuerdo? Porque luego fíjate que se nos queda otro arcano mayor El arcano mayor número 8 La carta de la fuerza Esta carta, la carta de la fuerza La carta de Leo Te trae el coraje Te trae el valor Te trae el esfuerzo Te trae ese esfuerzo De superar tus miedos Esa fortaleza interna ¿De acuerdo? Vas a afrontar todas las situaciones Sí, todas Todas Afrontas todas las situaciones Que se te han presentado O que se te vayan a presentar Vas a superar ese miedo A mirar dentro Y a querer sanar Todo ese apego Todo ese apego al pasado Vas a empezar a confiar en ti Y en el momento en que lo hagas Como bien te he dicho Tus ilusiones se manifestarán Tus deseos se manifestarán Y llegará ese éxito que quieres y anhelas Mi queridísimo Aries Ese camino que llevas buscando Desde principios del año pasado Desde mediados del año pasado más o menos Que entró el nodo norte En tu signo Vamos a ver que te quieren decir los oráculos Muy bien, una cartita para Aries por favor Recuerda que estas lecturas son generales Así que agarra lo que más te resuene Y el resto deja que el universo se lo lleve Muy bien, vamos a ver Muy bien Mira En la base se nos queda la carta del viraje ¿Y qué te dicen? Eres mucho más poderoso o poderosa De lo que imaginas Esta capacidad te permite transformar Lo negativo en positivo Efectivamente Todo lo que tú estés viviendo negativamente Es hora de transformarlo en positivo ¿Y cómo lo puedes transformar? Pues con la ayuda de ese coach Con la ayuda de ese psicólogo Que te ayude a guiarte A cómo transformar ese dolor Esas heridas Ese pesimismo Esa negatividad O esa tristeza Por felicidad Por optimismo Por positividad ¿De acuerdo? Y todo eso Entonces busca a un coach Que te ayude A guiarte Que te guíe Mejor dicho A emprender Ese maravilloso camino Que te espera Porque luego Fíjate que nos sale La carta de la voluntad Mira cómo se sincronizan las cartas Y que te dicen Sé decidido O decidida Y avanza Apreciando la persona que eres Ahí lo tienes Yo no me lo invento Te lo están diciendo Tienes que tomar la decisión A avanzar No a quedarte Estancado O estancada Dónde estás Mi queridísimo Aries Vamos a ver Qué más nos quieren seguir Diciendo para ti Tus guías Tus ángeles El universo Muy bien Una cartita para Aries Por favor Fíjate Quisieron salir dos Pues te las dejo Porque las cartas Quieren hablarte En la base Mira Nos sale la carta de Chantal ¿Y qué te dice Chantal? Chantal te dice Vivirás un nuevo romance De forma inminente Ya sea con alguien Que acabas de conocer O a través de la pasión Recuperada con tu pareja Actual Ábrete a dar Y a recibir amor Ahí lo tienes Fíjate lo que te dice Chantal Si tienes tu pareja Actual Ahora En este momento presente Pues es posible Que la llama del amor Se vuelva a revivir Si no tienes pareja Y a lo mejor Esa nostalgia Es por esa pareja Que has perdido En cualquier circunstancia Pues va a aparecer Otra persona Como aquí bien se dice Un clavo Saca otro Clavo Entonces es como que Al aparecer esa persona Te va a hacer otra vez Sentir Revivir Toda esa energía Del amor Y como que vas a ir Poco a poco Saliendo pues De esa tristeza Esta melancolía Esa nostalgia Que has estado viviendo ¿De acuerdo? Porque luego Fíjate Que nos sale La carta de Ariel Y mira como vemos ahí Como está resurgiendo De sus cenizas Como un ave fénix ¿Y qué te dice? Nuevas experiencias Psíquicas Y espirituales Y espirituales Cambian tu forma De ver el mundo Y a ti mismo Haz que tus dones espirituales Discurran por el estudio La plegaria Y la meditación Efectivamente necesitas Necesitas un coach Necesitas un psicólogo Alguien que te ayude Pues a equilibrar Todas esas energías Y también es muy bueno Que realices meditaciones Meditaciones guiadas ¿Vale? Que te relajes Que sean meditaciones guiadas Que te llamen la atención En internet En youtube Tienes muchísimas Busca meditación Dependiendo de lo que tú quieras Para meditar Y aunque no seas muy De meditar ¿De acuerdo? Esto es como trabajar Día a día En algo ¿No? Cada vez que lo haces más Y lo haces más Y lo haces más Pues entras cada vez más En ese estado de meditación Pero hay que trabajar en ello Porque luego viene Sonia Y ya te he dicho Que era alguien Que habías perdido ¿De acuerdo? Y Sonia Mira lo que te dicen Ahí lo tienes ¿Qué te dice Sonia? Mi queridísimo Aries Te dicen Te traigo un mensaje De tu difunto ser querido Soy feliz Me encuentro en paz Y te amo Por favor No te preocupes por mí Ahí lo tienes Yo no me lo invento Lo dicen las cartas Las cartas se sincronizan Para darte ese mensaje Que tú necesitas escuchar Mi queridísimo Aries Hay una persona Que está en el otro plano Y está preocupada O preocupado ¿Por qué? Porque no te ve Que avances No te ve Te ve que estás ahí estancado Entonces está preocupado Y a través de las cartas Te está enviando Ese mensaje O preocupada Vamos a ver Tu número de la suerte Así que ya sabes Lo que tienes que hacer Avanzar Mira El número 12 Ahí lo tienes El número 12 Mes de diciembre Va a ser importante Para ti Mi queridísimo Aries También es un suma Un 3 A ver si quiere enfocar Ahí lo tienes ¿De acuerdo? El número 12 Como bien te he dicho Mes de diciembre Va a ser importante 12 de mayo Me están diciendo Que también Mi queridísimo Aries El 12 de abril También puede ser importante Muchos de ustedes Cumplen años Y ahí vamos de camino Hacia la luna nueva Así que ahí te lo tienes También puede ser un 3 Y el 3 se asocia A la triada Al principio A lo del medio Y al final Es como nacimiento La vida Y la muerte Es como que te está diciendo Que es hora Que saques tu creatividad Es hora De que te expandas Y es hora De que empieces A crecer ¿De acuerdo? También que comuniques Cómo te sientes Porque a lo mejor Las personas De tu alrededor Pues no saben Cómo te estás sintiendo Son Y entonces Como que no saben Cómo tratarte Porque no saben Lo que te pasa Así que comunícate Desde el corazón Siempre Y expresa Lo que estás sintiendo De verdad Suscríbete Dale a un like Compártelo Que ya sabes Que me ayudas muchísimo No te pierdas El fin de semana Mi queridísimo Aries Esas lecturas De esa luna llena Eclipsada En tu puesto complementario El Libra Y el vídeo Que subiré Pues Con los rituales Y toda la información Astrológica Que se está moviendo Que pases una feliz semana Y nos vemos Muy pronto